¡Ese dice el torno de doblaje! ¡Chingasuma! ¡Au! ¡Ah! ¡Acomódense! ¡Ese viejito de aquí anda perdido! ¡Denle respeto porque anda bien rookies, truquis! ¿Y tú qué quieres? ¡Tú, a las personas que hacen doblaje! ¿Cómo se les dice? ¿Doblador? ¡No, así no es! ¡Sí, así se dice! ¡Que así no se dice, pendejo! ¿Cómo se dice? ¡Ya te dije que doblador! ¿Estás borracho? ¡Tu puta madre! ¡A mí nadie me la miente, hijo de puta! ¡Doblador le dicen en convenciones! ¡Me vale verga! ¡Entonces vete al calajo, coño, tu madre! ¡Mi amor, ¿por qué no te vas tú? ¡Tu mamá es una! ¡Cállate! ¡Imbécil! ¡Mande! ¡No tú, ese! ¿Cómo se dice? ¡Doblajista! ¡Cólleno! ¡Pero yo soy... ¡Doblajista! También es un término válido. ¡Chinguen a sus madres los dos, me oyen! ¡Es actor de doblaje! ¡Dobladar, doblajista! ¡No saben una verga de doblaje! ¡Quimados a aquel! ¡Vaya a golpearlos! ¡Vaya a golpearlos a todos! ¡No hay tome suelta, me aquello úsela! ¡Basta! ¿Quieres saber por qué está así de grande? ¡Por lo pendejo!